¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Somos Lila Tugender, Alejandro Tugender y estamos hoy aquí para seguir hablando de metas. Hoy es el día número 2 que vamos a hablar de metas. ¡Hola Ricardo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte Ricardo! Muchos corazoncitos por ahí. Bueno, como dice Alejandro, hoy es el número 2 del ciclo de metas, los 5 días para lograr tu meta. Gracias Ricardo, excelente. Vamos a ir por más. Hoy es un día muy muy especial, así que quédense ahí. Ustedes, dice, estamos súper bien, súper felices Ricardo. Estamos tan pero tan contentos de haber comenzado, de haber conectándonos ya con el tema de Periscope, que no lo conocíamos. En realidad lo veíamos muy por encima. Sin embargo, nos llegó, por medio de un mentor y un amigo nuestro, la noticia de decir, tienen que hacer Periscope, porque al hacer Periscope van a estar en más comunicación con la gente, van a poder interrelacionarse más, van a poder saber qué es lo que quiere la gente. Y bueno, por eso estamos aquí comenzando con este ciclo de 5 días. Mucha gente. Menú, Jope, S, Miltiño. Bueno, queremos ver de dónde son y cuáles son esas metas que tienen para cumplir. Así que sería bueno que cada uno las vaya colocando, si quieren, lo que les surja. Michelle se unió también. Y hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante para iniciar el tema de las metas 2016. 2016. ¿Qué tal? De Sonora, México. Ricardo, de México. ¡Arriba! Qué lindo, México. Amamos México. Tenemos muchos amigos mexicanos. Muchísimo. Y cuando estuvimos en México, la verdad que nos sentimos como en casa. Me encanta. Tan, pero tan contentos. Además, somos fanáticos de la comida mexicana, ¿no? ¡Ay, excelente! Los tacos, las enchiladas, las todo, todo, para tomar. Ya somos amigos, dice Meunu. Encantada. Muchísimas gracias. Guayaquil. ¡Uy, Ecuador! Guayaquil. Tuvimos la oportunidad de verla por el aire. Solamente un avión que iba a Quito, hizo una escala en Guayaquil y nos encantó. Desde el aire se ven todos los lagos, los ríos, el mar, no sé lo que es, pero es una becesa. Y tenemos muchas, pero muchas ganas de ir para sí. Así que... Nosotros ambos, Alex y yo, somos conferencistas. Por eso conocemos tanto Latinoamérica, Bogotá, Colombia, Perú, todos los países de Latinoamérica, porque hemos estado dando charlas de motivación, de liderazgo. Pero no queremos perder el tiempo. Y vamos por más. En nuestro libro Millonariamente Bestseller de Amazon.com, hablamos de cómo tener una millonaria mente. Una mente que tenga una prosperidad verdadera, amigos. Que podamos tener de todo. Entre eso, amigos como ustedes. Relaciones de todo el mundo. Y podamos estar felices, creciendo. Acá se enganchó José. Encantada. Hola, José. ¿Cómo estás? Bueno, antes de seguir o de comenzar ya específicamente con el tema de hoy de metas, queremos comentarte que te queremos regalar, si es que aún no lo descargaste, un material, un manual que hemos hecho específicamente para el tema de metas. Los puedes descargar totalmente gratis para ti en www.millonariamente.com slash o diagonal peri, que son las primeras cuatro letras de Periscope. Ahí vas a tener una guía detallada de todo lo que necesitas para elaborar esas metas tan pero tan importantes para tu vida. Empezamos hoy con la frase de hoy de las metas. Dale, dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a... Tenemos una frase de Napoleón Gil. Yo creo que tú ya lo conoces a Napoleón Gil, que es ese autor milenario de el que escribió el libro Piense y hágase rico. Ese libro que le cambió la vida a tanta pero tanta gente. Y hoy trajimos una frase de él que resume un poco el espíritu de las metas y por qué este tema tan apasionante para todos nosotros que nos convoca hoy. Escuchen bien. La dice. ¿Quieres decirla tú? Bueno. Cuando tus deseos sean lo suficientemente fuertes, parecerá que posees poderes superhumanos para lograr tus objetivos. Napoleón Gil. ¿Qué te parece? Cuando tienes... Ay, muchas gracias. ¡Gracias, Leslie! Cuando tienes un deseo intenso, fuerte, que te mueva, que te haga vibrar, ahí te va a parecer que tienes superpoderes humanos. Así como un superman de las metas. Ahora quiero preguntarles a ustedes, queridos amigos de Periscopio, ¿cuántas veces han tenido en su vida cosas, cuántas cosas tienen hoy, cuántas metas ya realizadas, en las cuales estos superpoderes aparecieron en ustedes como para lograrlo? ¿Se acuerdan? Hagan una reflexión y digan, ¡Ay, cuando yo conseguí! A ver, dice, en México también tenemos esos sueños. Y para eso aplicamos esta frase, Una frase que persevera, alcanza. ¿Qué me contás? Una frase que viene a combinar muy bien esta frase que te estamos diciendo. Primero, generar el deseo. Tener ese deseo para encontrar lo que realmente queremos. Claro. Así como te lo vamos explicando en el manual que te regalamos. Una vez que tengas el deseo, que ya puedas establecer las metas, Bueno, ahí se viene la segunda parte, mejor dicho, o la tercera parte, que es el plan de acción para llevarlo y ahí es donde va el tema de la perseverancia. Claro, posterior al plan de acción sería la perseverancia, la disciplina que hay que tener en hábitos, en nuevas formas de aplicar, que les vamos a estar enseñando para poder llegar a la meta. Así que, muy bien, amigo de México, esos serían los pasos posteriores que vienen. Que los vamos a ver en los próximos días. Hoy estamos recién promediando, te nos estás adelantando. Sí, sabe mucho este muchacho, pero vamos a ir de a poco, amigos, porque todos tenemos que estar haciendo lo mismo. Así que, el primer paso que decía Napoleón Gil ya, un gran filósofo, un gran genio de su época, era que había que tener un gran deseo interno para lograr una meta. Y Liana se unió. Hola, Liana. Y Liana, ¿cómo te va? Y yo les pregunto ahora a ustedes, si se acuerdan de todo lo que han logrado hasta ahora, cuando se casaron, cuando tuvieron su primer hijo, cuando tuvieron su casa, su auto, su primer empleo, su título, si no tuvieron ese deseo ardiente, ¿qué los movilizó para alcanzar esa meta? Cuando tú quisiste obtener algo, quizás conseguir a tu novio, a tu novia, quizás conseguir tu primer trabajo, ¿acaso no tenías un gran deseo? ¿No tenías algo metido adentro que te hacía moverte todo el tiempo para esa dirección? ¿Acaso no pensabas casi las 24 horas en formas, maneras diferentes acerca de esa persona, de esa cosa, de ese objeto? ¿No te levantabas por la noche pensando, tengo que lograrlo, hay que hacerlo? Durante la tarde te encontrabas con gente, hablabas, buscabas la forma de llegar a ese objetivo, a esa meta, porque estabas apasionado, amigo, estabas con ese deseo en la cabeza tuyo rondando. Quiero ver deseos cumplidos, cosas que obtenieron en algún momento de sus vidas, a costa de ese deseo. Puede ser tu primer auto o tu auto actual, quizás decías, ¿cómo me gusta este auto rojo? ¡Ah, qué bueno! ¿Qué te hemos recordado? Amigo Meunu. Nos ponemos más cerquita porque no vemos, es chiquitito el teléfono. ¿Qué te hemos recordado si lo quieres compartir aquí con nosotros? Por ejemplo, nosotros tuvimos un gran deseo primero de tener la casa que tuvimos cuando vivíamos en Argentina. Entonces nos movíamos incesantemente para hacer todo lo imposible para lograr tener esa casa como la queríamos, construirla como queríamos. Es más, sobre un papel común nos pusimos a trazar el plano de lo que después iba a ser nuestra casa. Y no teníamos aún los recursos, ni la idea si iba a ser nuestra, ni cómo lo íbamos a hablar, pero ya estábamos trazando el mapa. Y veíamos todo, los dormitorios, el parque, dibujábamos todo, todo y así fue. Con el tiempo así fue. Fue la casa más hermosa que tuvimos. A partir de visualizarla, de desearla. Así también fue con nuestra primera hija. Así fue con nuestra hijita, hermosa. Y bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué dice? Cuando acá en México, dice Meunu, cuando acá en México tenía un proyecto que estaba muy complicado realizarlo sin recursos y sin apoyo. Cuando él tuvo ese proyecto, se apasionó. Seguramente tuvo ese deseo interno. Y no contabas con los medios, quizás, ¿no? A eso te referís. Por supuesto, Meunu, eso es cuando uno saca poderes sobre humanos, porque está todo en contra, pareciera, pero uno pone el extra. Uno pone gente bella. Uno pone lo que se necesita de más, lo que suple, lo que no hay. Y ahí es cuando se producen los milagros, amigo. Cuando empiezas a ver otras cosas, a conectar otros deseos que van con el tuyo. Y bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito más acerca de metas. Bienvenido, Jesús. Vamos a hablar de las metas. Mira, nosotros cuando hicimos el manual para elaborarlo, quisimos dividir las metas en distintas áreas de tu vida. Y eso es lo importante que uno tiene que seguir. Como tenemos tantas áreas de nuestra vida, las podemos dividir en, por lo menos, siete áreas. Queremos aquí hablarte un poquitito de cómo hacer para elaborar esas metas en cada una de las áreas. ¿Ok? Sí. La primera área que aparece sería el área económica. Podemos empezar. Podríamos empezar con el área económica, con el área de finanzas. Exacto. Y ahí, para enfocarnos nada más que en un área y hacer todo un procedimiento, vamos a elegir el área del dinero o el área económica. Para decir, bueno, a partir de este momento, trabajamos en esa específicamente. Y vamos a ver cómo hacemos para elaborar esa meta. ¿Qué te parece, Lila? Me parece espectacular. Si yo quiero trabajar con un área específica, por ejemplo, la económica, vamos a trabajar ese aspecto. Todos serían buenos que trabajemos todos los aspectos, porque somos un todo. Entonces, vamos a empezar todos con la parte económica. Lo primero que tenemos que hacer es tomar 15 minutitos al día y conectar con ese deseo en la parte económica. Sentarnos en un lugar a solas, sin celulares, sin periscopios, sin nadie, a solas, y conectar y decir, a ver, con la parte más sabia e interna, ¿qué es lo que yo necesito en el área económica? ¿Qué es lo que yo deseo? Y dejar fluir. ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que estoy queriendo? ¿Qué es lo que estoy necesitando, quizás, en el área económica? Por ejemplo, ¿necesito incrementar mis ingresos? ¿Necesito tener más dinero por mes? ¿Necesito cambiar de trabajo? ¿Necesito tener un trabajo extra? ¿Quiero tener un trabajo extra de alguna pasión, de algo que tenga, de algo que me guste? ¿Necesito tener múltiples fuentes de ingreso? ¿O me gustaría contar con otras fuentes además de las que tengo? ¿Me gustaría ser independiente en el dinero? ¿Poseer más de lo que tengo para hacer con ello lo que quiera? Diferentes cosas. Pero hay un secreto, amigo, como en todo. Uno empieza a conectar con el área que quiere y llega un momento que tiene que saber cuál es la jerarquía de deseos. A veces vienen a nuestra mente ideas locas, a veces ideas porque otros nos impusieron, porque otros nos dicen que es lo mejor para nosotros. Ahí viene el gran error si les hacemos caso. Lo que tenemos que hacer caso es esa parte interna nuestra y dejarnos guiar por aquello que nuestro corazón late más fuerte. Cuando empecemos a ver toda la cantidad de ideas que vengan locas de todos lados, económicas, ¿sí? Variadas. Luego vamos a ponerlas en un papel, las vamos a deslizar en un papel cada una. ¿Y ahí qué vamos a hacer, Alex? Bueno, una vez que las tenemos a esas metas, primero no las tenemos que juzgar, ¿eh? Todo lo que va surgiendo lo vamos anotando, lo vamos escribiendo. Si tú, por ejemplo, estás en ese estado de conexión contigo mismo y en ese estado de conexión dices, oh, necesito tal cosa o me gustaría tener algo, algo, por más disparatado que sea, por más loco que te pueda parecer, tienes que anotarlo. ¿Por qué? Porque no es el momento de juzgar nada, es el momento de solo ir anotando todo lo que se te va cruzando, porque eso es lo que te está viniendo de adentro tuyo, o te está viniendo de tu inconsciente, o te está viniendo de arriba. Son las cosas supremas que te están viniendo. Bueno, esas cosas, como dice Alejandro, que vienen desde tu parte más sabia, es la que nosotros tenemos ahí volcadas ahora en un papel. Y las vamos a leer. Y de todas ellas vamos a elegir, Alex, ¿no? La que mejor se adapte, la que mejor suene con nuestro corazón. Aunque sea descabellada, aunque como dijo el amigo de México, no tengan los apoyos, ni sea el momento económico, pero él lo deseaba. Y él tenía fe en que eso era para él, en que eso era lo que él quería. Entonces, con ese sentido, es el que tenemos que realmente medir nuestro deseo. ¿Qué es realmente? ¿Cuál es el que mi corazón late más fuerte primero por conseguirlo? Entonces, solamente tú tienes que dejar fluir, como dice Ale, y no juzgar. Y no juzgar. En esta etapa no juzgamos. Después, en otra etapa, vamos a ver con qué contamos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos como para que esta meta se pueda llegar a ser realidad? O, si es mejor, primero trabajar con otra meta con la cual tengamos más recursos. Claro, o quizás hace falta un empoderamiento. Primero, un trabajo de recursos, empoderarte a ti, para luego, ¿ves? Mi deseo es vivir allá en Miami. Bueno, si es tu deseo y es lo suficientemente fuerte, amigo Guzzi, lo vas a conseguir, como así lo consiguió Alex y yo, ¿no? Y toda la familia. Eso es parte de una meta. Así que es bueno planteártela y que estés con nosotros. Mira qué casualidad. Estamos en el mismo lugar que tú quieres estar. Hay una conexión ahí. Entonces, amigos, todos los que están acá, vamos a hacer ese ejercicio durante el día, durante No Estemos Nosotros. Claro, ahora después, cuando terminemos con esto, la idea es que bajes el manual, si es que aún no lo has bajado, en www.millonariamente.com slash o diagonal peri. Como las primeras cuatro letras de Periscope, bueno, peri. La pusimos fácil para que todo el mundo la pueda bajar. www.millonariamente.com diagonal peri. La bajas ahí y ya tienes la guía de acción que en solo 15 minutos vas a poder sacar, vas a poder conectarte con cuáles son las principales metas que necesitas este año trabajar. Y te dimos la dirección que es tu conexión emocional. No importa, no hay que juzgar, así sea muy largo, muy grande para estar donde estás o muy diferente a lo que tú pensabas, tienes que tomarla en serio y tienes que dejarte guiar ahora sí por esa fuerza interna. Ahora te vamos a seguir hablando de más metas que puedes plantearte porque el tiempo es corto, Alex. Claro, claro. Y queremos avanzar. Ya tenemos las directrices. Claro, ya tenemos lo principal que es el planteamiento de esas metas. Perfecto. Ahora vamos a ver si el aspecto, por ejemplo, emocional, el aspecto, digamos, de la pareja o de las relaciones, ¿sí? Esos aspectos se llaman personales y puede ser una meta muy valiosa, por ejemplo, tener una pareja estable, puede ser una meta. ¿Otra, Alejandro? Otra pareja puede ser mejor, perdón, otra parte que ya me quedé trabada con lo que dijiste, Lila. Otra meta puede llegar a ser, por ejemplo, mejorar tu relación con tu familia o tu relación específica con tus hijos. Quizás tienes algún hijo adolescente, alguna hija adolescente y quieres mejorarla o algún chiquito que ya tiene un cambio generacional tan distante a lo que es nuestra generación que quizás tiene que entablar algo, alguna conexión diferente como para poder conectarte con él o con ella. Otra meta personal puede ser mejorar la relación contigo mismo, poder ser más amigo de ti mismo, más, como dice, más partner, más humano contigo y dejarte de castigar por el pasado, por lo que no lograste. O sea, lo que queremos ahora es que tengas tus metas. Una vez que tengas tus metas, hola, ¿cómo estás? Una vez que tengas tus metas ya elaboradas, podemos pasar con la segunda etapa que vamos a ver mañana en la próxima audición que vamos a dar también a las 6 de la tarde por este mismo canal, aquí por Millonariamente. Hoy conectamos con la meta y le dimos la directriz fundamental para que cuando vengan esas metas en el aspecto que sea, no juzgar que fluyan, las anotan y luego eligen con el corazón y sin miedo, sin esas creencias limitantes de ay no, yo ahora no puedo, ay lo que dije, ay esto no lo voy a lograr, no soy capaz, ¿quién les dijo todas esas mentiras? ¿Quién? Entonces no, en este momento lo vamos a ver así, solamente libertad de escritura, todo lo que esté en esta cabecita, todo lo que esté aquí en este corazón, en ese corazón, es lo que tienes que poner en tu lista de metas. Baja entonces el manual que te regalamos en triple doble B hola, ¿cómo estás? Hola Kofi, baja entonces el manual que está en www.millonariamente.com diagonal peri y ahí tienes los pasos a seguir y mañana a las 6 de la tarde vamos a ver cómo seguimos y cómo profundizamos este tema de metas. Nos despedimos pidiéndoles que nos sigan en Periscope, claro, porque ayer nos olvidamos por ser muy nuevos y no sabíamos, sigannos en Periscope así se enteran bien el horario que pueden ir o venir, mañana va a ser a las 6 pero si en algún momento se cambia tienen que estar siguiéndonos para ok, sigo desde España intentaré no perderme vuestros Periscopes el poder de la mente lo es todo claro, sí, mi vida Kofi bueno, entonces sigannos para estarse enterados siempre estamos en contacto va a venir el tercer paso que es muy muy importante muy apasionante también pero lo damos de a poquito porque el tiempo es corto y queremos que se lleven todo lo mejor y por eso lo estructuramos en 5 días para elaborar las metas así que bueno, gracias nos despedimos con muchos corazones gracias muchísimas pero muchísimas gracias y mañana a las 6 de la tarde estaremos nuevamente contigo recuerda bajar el manual en www.millionariamente.com diagonal peri muchas gracias muchas gracias por estar amigo que llegaste recién si quieres puedes ver la repetición que ya va a quedar hasta mañana gracias y nos vemos muchísimas gracias por su atención gracias amigo ah y una cosa más tenemos siempre una frase de poder que queremos que tú también la incorpores vamos a hacerla todos juntos ahora fíjate ten una millonaria mente y el éxito estará presente gracias chao chao